En la grande pabino, me hice el clandestino, por no llevar papel, para la ciudad del norte yo me fui a trabajar. Venir a la deje, en tres senta y sin andar, soy una raya del mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, hice la autoridad, dolor con mis penas, solado a mi cordera, correré mi destino, para burlar la ley. Perdedor del corazón, de la grande pabino, me hice el clandestino, yo soy el que daré, para no vivir. Clandestino, peruanos, clandestinos, bolivianos, clandestinos, marihuana, y que va.